Y ahora sí señores, con esta melodía nosotros nos vamos a los de combos en buenas manos De nada más y nada menos Ven la gente en el sonido caballero Que suene la cumbia maestra El poblador Mr. Vato La cumbia Mr. Vato Con los famosos Angelitos Samurai Que ya nos acompaña Y ahora sí Que todo el mundo baila Que todo el mundo goce Al compás Del sabor de los huevos Y ahora sí Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene Cumbia El poblano Escucha Baila Y goza Wow Mira cómo dice Toda la bandera con los manos son de la ira Que suene Mamanón Y este es Mamanón Toda la bandera con los manos son de la ira Que suene Mamanón Y este es Mamanón que suene Maman Mish Que suene Maman Y toda la bandera con los manos Blanco Difflet, Barbomaso Chupocito, Angelitos de la Noche, Berito Minor, que suena Lupita, la reina de Detente en las cabinas, que suena Paranluis, que suena la pequeña Pocochón, todos son Jesús, la güerita Henji, Angel Tapia, el sonido Fantasista, Alejandra, Mister Barbados de P, la famosa Kimberly, cumbia vela de P, el famoso Ocho Mix, el Puyo y Chico y el Lacho, el famoso Guau, que suene, el cumbia vela, vamos a bruto, cha cha cha, para la banda, toda la gente de Sonido, Sonido Kupai, luego nosotros, y el famoso Ocho, Ocho Mix, ya, 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 el que suena Mamalón y toda la banda, ya lo tengo el cabecero, Mr. Rubato, debe, Mr. Rubato, debe, y la gente de Sonido, el cabecero, el cabecero, el cabecero, el cabecero, el cabecero, el cabecero, que suena el chiquito, que suena el paludito, y tu cabecero, siempre, para siempre. El, 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 el poblano El, el, el poblano El, 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 el poblano El, 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 el poblano Don, la cuanta, la cuanta, la cuanta, la cuanta Nuestro rosario, siempre, nuestro pecho, cuidamos como siempre, Rastacho, para el famoso El, el poblano Que suena el para colga, que suena el para cocho, el roba, el jueces, el willy, el estrelle El, el cual, que suena el barratón Blanco Dice Dirección General de Montilo Reyes Para el famoso Bonicho Toda la banda Y ya nos acompaña El famoso Bonicho Que nos acompaña al Dito Mix Todos los estelares de sabor Y ahora sí Toda la banda ya presente Vamos a gritar Con la voz de perro Guarumo Si, do Este es el Rodri La voz de la ardilla panzona Esto es El que suena El que suena Bama, 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 bama Toda la banda 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 ladiespa , bama, 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 cula, bama, caldau, bama, 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 bala, bama, bama, cusa, bama, 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 cusa, bimeca, bimeca, bama, bama,ce, bama, datmeca, bama, bapa, clegen yo, vaga, c Spartan, Thor, K Snohombo, bama, c繼ca, bama, c Bulgaria, c trailers. Javi, con la de Bonita Alpera Iván Mendoza El poblano Para famosos, Chompitas Todos los primos fans Los famosos Laminos de San Miki Señoras y señores John Cinto A su pinche madre cuando trabajamos en huepa Sacamos todo señores, de verdad sacamos todo ¡Suscríbete!